Muy buenas noches, vamos a comenzar la conferencia post-partido donde sigue el Confermón de Bravo. Señor, por favor, no me voy a aplicar la pregunta y una pregunta por hoy. Fernando, ¿cómo estás? Nancy y David tenemos para Radio Ciudadanos y Radio Sónica. Si un partido como este, con este resultado, te ayuda para afianzar las tomas de decisiones pensando en el partido de miércoles. Y, a ver, buenas noches a todos. Es lo mismo que siempre contesto. Si nos basamos solamente en el resultado, te diría que sí. Pero la convicción ya estaba previa del partido. Sabíamos que teníamos que darle descansos a varios jugadores que habían terminado en una condición física bastante exigente después del partido del miércoles. Y teníamos que darle un día más de descanso. A partir de mañana empezarán a trabajar y traerán. Y hoy los chicos, la verdad, que hicieron un esfuerzo increíble. Había chicos que necesitaban sumar minutos de fútbol. Había otros que debutaron. Y eso es muy lindo porque el grupo está comprometido con lo que realmente queremos hacer de acá. Bueno, lo que venimos haciendo en todo el proceso. Fernando, buenas noches. Acá Agustín, derecha, estamos en vivo para Somos Racing. Yo te quería preguntar acerca de la pelota parada. El primer tiempo Racing lo sufrió demasiado. Ocho, nueve, por lo menos, cabezazos claros. Te quería preguntar si es algo posicional, de marca, de concentración. Porque me estaba fijando un poco en la altura. Tiró y tenía unos 78, Racing unos 76. Sí, pero tenía mucho más capacidad de salto. Pero vos, anteriores conferencias de prensa, dijiste que lo habías trabajado en la pelota parada. Y que Racing o marcaba en zona o marcaba en línea también. Pero hoy no se vio una mejoría en la pelota parada. Pero perdón, 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 perdón. Vos estás diciendo en zona y en línea. ¿Qué es línea? Yo creo que hoy Racing no en marca. Pero ¿qué es línea? Me dijiste línea. ¿Qué es línea? Línea. ¿Y la zona qué es? Bueno, hombre a hombre. Ah, perfecto, perfecto. Hombre a hombre. A ver, hay una cuestión muy clara. Nosotros tenemos la forma de defender en los tiros de esquina, estamos marcando al hombre. Tenemos uno o dos jugadores libres, independientemente del rival que muchas veces... O también de lo que nosotros tenemos de altura. Ahora, todo lo que sea de falta lateral, defendemos en una línea de zona, donde defendemos tratando de posicionarnos en una posición más alta por una cuestión lógica que no tenemos jugadores con altura. Entonces, hay que buscar las variantes. Hoy se perdió en los duelos individuales. Se perdió en los duelos individuales. Y lo puedo trabajar. Lo puedo trabajar todo el día a las 24 horas si quiero. Bueno, es una cuestión de después, en el partido, de la toma de acción y que también el rival juega. Hay una capacidad de salto de dos jugadores del rival que siempre ganan en área de rival. Hay una estadística que tienen que ganan muchísimo. Estuvimos tratando de cortar ese margen de salto del rival para que no nos gane y nos ganó. Es algo que tiene que seguir trabajando, pero a ver, es un duelo individual en una situación de área con un balón dividido. Sí, porque tiene capacidad de salto. Y Gonzalo Cudero cuando entró también. Y Santiago Quiroz a lo último sacó dos pelotas. Y Santiago jugó todo el partido. Fernando, ¿cómo te va? Fernando Tadira, para Infobae. Preguntarte cómo los viste a Juan Fer Quintero y a Agustín Almendra. ¿Y qué importancia le das al aspecto emocional, para incluirlos en el partido del miércoles, de arranque, teniendo en cuenta los antecedentes de ellos? No, todavía no planifique quién va a jugar el día del partido. Mañana empezaremos a trabajar. Juan Fer y Agustín van a trabajar de manera diferenciada porque hoy jugaron. La idea era que sumen minutos de juego hoy. Y a partir de eso, después decidiré quién está mejor para jugar independientemente. Porque, a ver, los equipos también se arman y el jugador también es una cuestión emocional. Una cuestión de lo futbolístico. Pero lo veré el miércoles. Fernando, estamos para Diezporra en vivo. Mariela Chista Ludeña. Te quería consultar dos cuestiones. Primero, ¿qué valoración haces de Gastón Martirena? Y segundo, ¿cómo lo ves a Tobias Rubio trabajando en varias posiciones, inclusive en el mediocampo, en varios lugares de la defensa? Gastón es muy parecido a la situación que acabo de explicar de Juan Fer y de Agustín. También necesitan agarrar ritmo, no futbolístico, sino el ritmo del equipo. De dónde, cómo nosotros trabajamos, dónde encontrar los movimientos. Se tienen que ir conociendo con sus compañeros. Y la verdad, la única forma que hay es jugando. Porque en el entrenamiento lo podemos practicar, puede salir y en partidos es otra situación. Y Gastón hoy jugó la cantidad de minutos que necesitaba jugar para tratar de seguir sumando eso. Y a partir de... para que esté a disposición del miércoles. Y Tobias me da la posibilidad de jugar tanto de cuatro, juega de dos, juega de cinco. Es un chico muy inteligente. Me da esa facilidad de hacer una línea de tres, de cinco, con él por delante, con él por detrás, con él por fuera. Le gusta mucho hablar de fútbol, se entiende. Y eso da la facilidad de que pueda entender varias situaciones al puesto. Y para un entrenador que es un jugador de 19 años, creo que tiene todo, y sí, 19, tenga esa capacidad, es muy bueno. Tiene que seguir trabajando, tiene que seguir mejorando. Hoy cometí un error de ir al suelo con una tarjeta amarilla. Y es normal, es el proceso de formación que tienen que tener los chicos. Fernando, acá Ignacio Raposo para Esperanza Rasingista. Tuviste la vuelta de Lolo a Miranda un largo tiempo fuera de las canchas. ¿Cómo lo viste a él? ¿Cómo lo viste, no solo durante el partido, sino en la previa, cuando supo que estaba convocado y compartido el tiempo con el plantel hoy? Estaba muy contento. La verdad que Lolo estaba muy contento. Viene teniendo una semana de trabajo muy buena. Le falta ritmo, le falta todavía seguir trabajando. Lo necesitaba él, lo necesitaba el grupo también. Y creo que era una situación linda para que él pueda estar, para que pueda sumar minutos. Por ahí era menos la cantidad de minutos que tenía pensado. Pero lo vi con tanta gana de entrar en calor también que me llevó a que juegue. Tiene que seguir trabajando. Fernando, todavía, como te dije recién, le falta seguir completando para estar a un 100% de lo que él nos puede dar. Fernando, Lisandro Sant'Angelo para Radio Mitre. Con 102 partidos, hoy cumplís o llegás a ser el entrenador de Racing que más veces ha dirigido a la institución de forma ininterrumpida. ¿Qué significa esto para vos? Y si sentís que eso también, de alguna manera, por el proceso, puede llegar a ser una ventaja de cara al miércoles. Es una alegría. Es una alegría desde lo personal. Es muy lindo. Después de no sé cuántos años, desde el 89, poder cumplir esa cantidad de partidos. Y más dirigiendo una institución como Racing. Pero además de eso, valoro muchísimo, desde el primer día que iniciamos, fue la idea de tratar de buscar que los jugadores jóvenes tengan un progreso. Que tengan la posibilidad del club de tener ventas con esos jugadores jóvenes. De tratar de ir formando los chicos con el trabajo desde inferiores. De ir buscando el mínimo detalle para que puedan llegar a primera división con los conceptos de fútbol lo más preparado posible. Como el tema del colegio. Entonces, todas esas cosas creo que es lo más lindo de los 102 partidos. Independientemente de los resultados, que obviamente que el hincha y todos queremos ganar, eso está claro. Pero independientemente del resultado, me llena muchísimo eso. El proceso de que muchos chicos hayan debutado. De que muchos chicos estén a disposición siempre de la primera división. Tanto para trabajar de sparring, tanto para trabajar en un partido de primera. Porque Nico Meaurio creo que tuvo, si no mal me acuerdo, siete sesiones de entrenamiento. Y me demostró que estaba para jugar. Y se lo dije a él, ¿eh? Y se lo dije, creo que jugó el primer partido de reserva. Entró en el segundo tiempo. Y le dije que esa era la actitud, que no quería verlo. Estaba, puede ser que estaba un poquito enojado porque no haya jugado. Y lo agarré en el entrenamiento y le dije que tenía que cambiar esa sensación porque yo lo estaba mirando. Y lo estaba mirando para ponerlo en primera división. Y en una semana me cambié el entrenamiento. Está con muchísimas ganas y hoy es un partido extraordinario. Fernando, terminaron jugando en cancha ocho pibes del TITA. Recién hablaste bastante de esto, pero quiero saber qué significa también para la institución en sí. Eso por un lado. Y después, ¿cómo están el resto de los chicos que también se están recuperando de lesiones complicadas? Como Carbonero y también como Vecchio que el otro día entrenó con normalidad también. Sí, Emiliano hace tres días que tiene un cuadro estomacal que no estaba entrenando. Pero todavía sigue en el proceso de recuperación de ponerse una cosa que esté dado de alta y otra cosa que esté en condiciones para poder jugar. Tanto él como Lolo. Lo de Lolo hoy fue más una cuestión de lo importante que podía ser para él estar de vuelta en una cancha. Y a Johan le faltan, creo que dos meses. Sí, dos, tres meses. Le falta de nada a Johan, no lo recuerdo. Y después estamos trabajando para recuperar. Ya Juan mañana empieza a entrenar con nosotros. Ya está entrenando Juan desde el miércoles con nosotros. Nardoni, ¿quién me queda? Roger sigue el proceso de recuperación. Trataremos de que esté disponible para el miércoles. Veremos, no lo puedo decir. Nico Reniero ya también entre lunes y lunes por ahí ya puede empezar a hacer algo con el grupo. En Nazareno también. Veremos a ver en qué posición está. Y todos quieren estar. Esto está claro. Ya ahora el miércoles creo que todos los jugadores que están quieren estar disponibles. Por eso mismo hoy también la lista de concentrados quisieron concentrar a todos. Y eso significa lo importante que está el grupo. Fernando, buenas noches. Iván Levato para Racing Radio y Rock and Goal. Preguntarte primero cuánto valen estos tres puntos porque con la cabeza en la Libertadores, Racing suma la tres y se acerca también en las copas al año que viene. Se acerca a la Sudamericana y a la Libertadores del otro año, estando cerca. Y preguntarte, va a ser por ahí el último contacto con nosotros, con la prensa, de cara al partido con Boca, el mensaje para el hincha. Es muy importante ganar hoy. Nosotros tenemos el objetivo de tratar de clasificar en esta copa, en esta zona, tratar de lograr la clasificación. Sabíamos que si pasamos de zona, poco tiempo de recuperación, la cantidad de partidos, íbamos a tener que rotar jugadores. Estamos recuperando, como dije recién, a muchos para tener esa variante en cada campeonato. Y lo queremos pelear. Esto lo queremos pelear. Y el mensaje es que venga, que llene el estadio, que los jugadores lo necesitan. Los jugadores lo necesitan y creo que la misma institución se lo merece. Entonces, tratar de seguir por ese camino, de esa unión que hay con los jugadores. Y ese es el camino. Y tratar de que nosotros desde dentro podamos transmitir también ese entusiasmo al hincha para que todo sea lindo. Fernando, ¿qué tal? Acá es aquí el lineado para Cracks del Sur. Quería consultarte puntualmente cómo lo viste hoy a Juanfer Quintero, a Juanfer. Y luego también, si querés que con el ingreso de los pies en el segundo tiempo, el nivel futbolístico de Racing te cayó un poco, quizás. Yo creo que mejoró en el segundo tiempo. Bueno, mejoramos en el segundo tiempo, mejoramos un poco más el posicionamiento. Cuando hicimos la línea de cuatro, cuando todavía se empezó a jugar por delante, tuvimos más el juego, controlamos más lo que nos estaban haciendo ellos. Y lo que dije del partido de Juanfer, la verdad que necesitas un mal minuto de fútbol. Lo hizo muy bien. Tiene una jerarquía, tiene un pase final y tiene esos detalles que hace jugar bien al equipo. Sigue en proceso, lo que dije recién, de adaptación también al grupo, al equipo. Y a partir de eso, va a ir cada día mejor. Dos últimas preguntas. Fernando, David Pintos para el show de Racing. ¿Qué opinión te merece la actuación de Matías Tagliamonte en el día de hoy, que participó en tapadas claves en el partido? Y donde sabemos que el puesto del arquero, a veces, esos jugadores se matan en la cabeza cuando tienen quizás algún error en un partido. Y justo Matías venía arrastrando el tema de lo que pasó con Unión y lo que pasó en Colombia ante Atlético Nacional. Yo confío muchísimo en Matías. Y lo dije siempre. Para mí Matías tiene un potencial enorme. Está trabajando muy bien en la semana. Y la verdad que la competencia entre ellos dos, entre Gaby y Robert también, Robert León, es muy buena semanalmente. Confío mucho en Matías. Hoy tuvo un partido muy bueno. Pero es el nivel que esperamos de Matías y mucho más también. Para Racing, una pasión inexplicable a M970, Patricio Canaut. La pregunta, si bien sé que no le gusta hablar desde el punto de vista personal, como hoy siendo la voz de la institución, ¿cómo va a encarar estos días en donde Racing, desde lo emocional, desde la ansiedad, va a estar jugándose la posibilidad de llegar a una semifinal de Copa Libertadores después de 26 años? De la ansiedad creo que es más del hincha de lo que se genera. Sí que es cierto que es un partido muy importante, donde no jugamos un paso no hace un final, pero tenemos que seguir y tratar de estar de la misma manera de siempre. Obviamente que hay detalles que se van a ir hablando, que se van mejorando. Cosas desde el partido, cosas desde lo emocional, cosas desde los cuidados. Hay un contexto bastante amplio de acá hasta el día miércoles que teníamos el partido y obviamente que sí que entiendo la pregunta que me decís del tema de la ansiedad. A ver, todos partidos tienen esa ansiedad. Hay algunos que más y otros que menos, pero también creo que esa ansiedad hay que tratar de manejarla porque muchas veces te puedes jugar en contra. Entonces tenemos que tener un cierto equilibrio, saber lo que es, saber lo que significa, pero también tener la responsabilidad y la valentía de poder jugar el partido como lo queremos con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a Fernando, como ha sido, por la presencia.